La vida y el triste final de Henry Zaka. Henry Zaka, actor, animador, productor y director venezolano. A Henry Zaka se le conoce por sus destacadas intervenciones en exitosas telenovelas de los años 70 y 80. Henry nació el 29 de julio de 1956 en Caracas, Venezuela. Se casó con la actriz Grecia María Dolores Colmenares, Mewsens. Tras un embarazo fallido, decidieron separarse. Sus inicios en la actuación los tuvo en la Escuela Nacional de Teatro, donde comenzó su carrera para luego ser llamado por Canal 8 para trabajar en la producción El Tigre Juan. Luego pasó a trabajar por Benevisión en la telenovela indocumentada y documentada, protagonizada por Lila Morillo y Héctor Mietzson. Posteriormente le siguió RCTV, donde permaneció 14 años. A finales de los 80, Zaka viajó a varios países como Puerto Rico, Estados Unidos y Argentina, para proyectar su carrera internacionalmente. Después, se instaló en la ciudad de Los Ángeles, donde por años ha estado trabajando en varios proyectos para el mercado latino de los Estados Unidos. En el año 2007, regresó a su país para participar en la exitosa telenovela El Gato Tuerto, donde interpretó a César. Su voz ha servido en importantes shows de televisión en otros idiomas, como la exitosa serie Lost, telenovelas brasileñas, comerciales de importantes marcas y muchos otros más. A su vez, ha dirigido documentales y ha producido especiales televisivos con Telemundo, como el Festival del Mariachi, que se celebra anualmente en Las Vegas. Dentro de sus trabajos más destacados están Jugando a vivir, del año 1982, Colcomando, de 1986, Amándote II, de 1990, Inolvidable, de 1992, al igual que Princesa y Soy Gina, que fueron del año 1992, Déjate Querer, de 1993, También, Celeste, siempre celeste, de 1993, Poliladrón, del 94, al igual que Cara Bonita, Perla Negra, Zíngara, del año 1995, La Revancha, del año 2000, Te Amaré en Silencio, de 2003, La Ley del Silencio, de 2005, y La Encrucijada, del año 2009. En Telemundo, ha participado en importantes producciones, como El Fantasma de Elena, del año 2010, Aurora, una telenovela, del mismo año, y La Casa de Al Lado, de 2011. En el 2011, regresa de la mano de Telemundo, para hacer parte del casting de la producción titulada A Made in Manhattan, una telenovela, donde encarna al conservador, Amador Colina. Henry Zaka, el actor de telenovelas, que conquistó Latinoamérica. Me encantaría volver a hacer ficción en Argentina. Su nombre sonó fuerte en los 80. Actor de telenovelas, como Topacio, Cristal, y Déjate Querer. Henry Zaka, conquistó toda Latinoamérica, y dejó una huella en la pantalla chica. Radiado en México, desde hace un tiempo, este venezolano, charló con informados de todo, y tras hablar sobre, cómo la pandemia afectó su presente laboral, confesó sus ganas de volver a trabajar en Argentina. Terminé de hacer una telecomedia para Televisa el 18 de marzo, y desde esa fecha para acá, no he hecho más nada. He empezado a trabajar en un documental, pero la cosa no está fácil. No es un buen momento para el entretenimiento. La ficción no existe. Las plataformas necesitan programación, porque hay contenido de hace 12 meses. Si bien, en Televisa se está grabando, y Netflix y Sony, también están haciendo sus producciones, todo es con un coste mucho menor. Ha cambiado muchísimo la industria. Comentó vía Skype, y con un look mucho más canoso, a esos años, en los que despertaba furor entre la platea femenina. Tras asegurar que el formato de las telenovelas de los 80 va a volver, expresó, estoy seguro de que la famosa historia de amor volverá. No se puede hablar solo de drogas y contrabando. De hecho, en esas historias también se habla de amor. Deseo que ese tipo de ficción regrese. Y si bien, el actor triunfó en toda Latinoamérica, su recuerdo de sus años en nuestro país, permanece entre sus favoritos. La Argentina, me enseñó a ser mucho mejor actor. Estoy casado con la hija de Alicia Flores, una argentina desde hace 26 años. Yo hace 33 años me fui de Venezuela, porque apareció topacio, cristal, y me dio la posibilidad de expandirme por el mundo. Hoy en día estoy algo viajero. Donde hay trabajo, allí monto la carpa. Me encantaría volver a hacer ficción en Buenos Aires. Reveló. Por último, el artista, habló sobre la difícil situación política de su país, y confesó sus deseos, de que Argentina, no llegue a aparecerse en nada. De mi Venezuela, puedo decir que ojalá ustedes nunca se parezcan a nuestro país. Sería caer en la trampa del populismo falso, de la patria mentirosa que le da y le quita al pueblo. Viví 10 años en Argentina, y es un país que quiero mucho. Sigo mucho lo que está pasando allí. Es un país interesante y maduro a nivel político. Sean más cautos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy por hoy, la política de Venezuela, no es ejemplo de nada. Remató preocupado. Muchas gracias, por escuchar la historia de vida de Henry Zaka. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!